Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para recibir notificaciones de nuevos vídeos. Todo lo que buscas sobre turcos famosos está en mi canal. Las impactantes palabras de Pemir Bursin sobre Han Ercel la llevaron a pelear con Kalle Bursin. La pelea más comentada en las redes sociales en los últimos días tuvo lugar entre los padres de la famosa actriz Han Ercel y su novio Keren Bursin. Diciendo que Han Ercel usó Keren Bursin para hacerse famoso, Pemir Bursin inició la discusión entre Kalle Ercel y Pemir Bursin. Cuando Kalle Ercel acusó a Pemir Bursin de usar a Han Ercel para hacerse famoso, se enojó mucho. Kalle Ercel acusó a Han Ercel de usar a sí misma, diciendo que su carrera se ganó con sus esfuerzos. Pemir Bursin afirmó que Han Ercel usó Keren Bursin para hacerse famoso. Han Ercel y Keren Bursin expresaron su pesar por las expresiones utilizadas durante la discusión en línea. El dúo dijo que tratan de entender y estar de acuerdo con las personas que hablan de ellos. Han Ercel y Keren Bursin querían que la discusión entre los usuarios de las redes sociales terminara lo antes posible. La relación de Han Ercel con Keren Bursin ha sido seguida por sus fans en las redes sociales desde que comenzó a celebrar su historia de amor. Siempre ha sido un tema curioso sobre el dúo. El hecho de que Han Ercel y Keren Bursin estuvieran juntos fue un evento que entusiasmó y apoyó a sus fanáticos. La relación entre aquellos que querían percibir a Han Ercel y Keren Bursin como solo una pareja se vio empañada, por la disputa de su padre. Sin embargo, el dúo siempre se mantuvo en contacto y afirmó que aprendieron mucho de la pelea. Se enviaron numerosos mensajes y oraciones en las redes sociales para apoyar al dúo. Puede compartir sus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós. Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para recibir notificaciones de nuevos vídeos. Todo lo que buscas sobre turcos famosos está en mi canal. Las impactantes palabras de Pemir Bursin sobre Han Ercel la llevaron a pelear con Kaya Bursin. La pelea más comentada en las redes sociales en los últimos días tuvo lugar entre los padres de la famosa actriz Han Ercel y su novio Keren Bursin. Diciendo que Han Ercel usó Keren Bursin para hacerse famoso, Pemir Bursin inició la discusión entre Kaya Ercel y Pemir Bursin. Cuando Kaya Ercel acusó a Pemir Bursin de usar a Han Ercel para hacerse famoso, se enojó mucho. Kaya Ercel acusó a Han Ercel de usar a sí misma, diciendo que su carrera se ganó con sus esfuerzos. Pemir Bursin afirmó que Han Ercel usó Keren Bursin para hacerse famoso. Han Ercel y Keren Bursin expresaron su pesar por las expresiones utilizadas durante la discusión en línea. El dúo dijo que tratan de entender y estar de acuerdo con las personas que hablan de ellos. Han Ercel y Keren Bursin querían que la discusión entre los usuarios de las redes sociales terminara lo antes posible. La relación de Han Ercel con Keren Bursin ha sido seguida por sus fans en las redes sociales desde que comenzó a celebrar su historia de amor. Siempre ha sido un tema curioso sobre el dúo. El hecho de que Han Ercel y Keren Bursin estuvieran juntos fue un evento que entusiasmó y apoyó a sus fanáticos. La relación entre aquellos que querían percibir a Han Ercel y Keren Bursin como solo una pareja se dio empañada, por la disputa de su padre. Sin embargo, el dúo siempre se mantuvo en contacto y afirmó que aprendieron mucho de la pelea. Se enviaron numerosos mensajes y oraciones en las redes sociales para apoyar al dúo. Puede compartir sus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.